hola mi gente que tal les saludo a Wilder Alvarez profesor de marciales mixtas a continuación haremos la subición que hizo Kaviv Nurmagomedov en el UFC 254 lo primero que fue controlar a Yussi, el control de espalda, la toma de espalda una vez hecho esto hace sus clásicos amarres pierna por dentro, engancho y para irse a la estrangulación a la altura del mentón, la quejada pero esta vez el controla por debajo, debajo de la axila, hace el amarre para un triángulo de brazo o conocido como katagadame, gira, Yussi al sentir eso se pone completamente de espalda pegada al piso, lo que Kaviv aprovecha para hacer su presión, como les dije, el triángulo de brazo ahora acá, bien sujeto, entonces Yussi hace su defensa, la cual implica empujar con la parte del tríceps el cuello para sacar el brazo y amarrar, lo que Kaviv nos permite que saque el brazo, pero al sentir que podía escapar hace su juego, adelanta la rodilla a la altura de la axila, por debajo, una vez hecho esto, se posiciona con la otra rodilla a la altura de las costillas, a lo que Yussi quiere amarrar el brazo, Kaviv astutamente saca el brazo y controla la muñeca, la lleva hacia abajo y pasa la pierna, al pasar la pierna hace el control de cabeza para buscar su triángulo de piernas, una vez hecho esto, la mano de Yussi queda atrapada ahora, acá hay otro punto donde Kaviv oportunamente cierra su rodilla a la altura de su talón o la planta del pie para luego amarrar con su parte, la parte del codo, el brazo, controlando la nuca acá lo único que hace es acomodarse, levantar la pierna, para que se siente a lo que es, si siente eso y gira con él, saca el brazo, una vez hecho esto, Kaviv cierra completamente acá, uno, dos cerró el triángulo, Yussi siente la presión y trata de elevarlo para meterle un slam, lo que Kaviv mete un brazo por dentro y se engancha de la pierna, lo cual evita que lo azote una vez hecho esto, lo único que hizo es presionar acá, este agarre hace una fuerte presión vamos a repetirlo vamos muchachos, empezamos con la toma de espalda, la gana de espalda sus clásicos agarres, además sus amarres un gancho por dentro, el otro por debajo de la axila acá iba a buscar el chop, katakatame o triángulo de brazo, como lo quieran llamar una vez hecho esto Justin quiere defender, empujar, Kaviv pone presión con el cuello y hace, como les dije, su juego porque parece que ya la tenía planeada esta estrategia porque adelanta la pierna pone la rodilla a la altura de las costillas a lo que Justin engancha que pasaba si no enganchaba y metía el brazo por debajo por debajo de la pierna entonces podía escapar por este lado ajá, podía escapar entonces Kaviv lo invita uno dos y le pone la canilla a la altura de las costillas el pecho pero Justin opta por amarrar el brazo para hacer algún amarre un amarre de repente por ahí giraba y lograba escapar pero Kaviv astutamente saca el brazo y controla automáticamente la muñeca y la lleva al pecho cierra su enganche a medias porque acá no llega a cerrar completo ahí está la mano que obstruye si no estuviera la mano y se levanta completamente y cerra y se ve hacia adelante y es un juego de piso pero el brazo la muñeca la muñeca estaba metida Kaviv no llega a cerrar completamente y hace este juego ese rojo levanta la cabeza para presionar y ajusta el brazo acá podría ser cambiado una barra de brazo un ámbar ya estaba y pasar la pierna por la cabeza y romper el brazo pero que se la cambia a un triángulo de pierna levantando uno y se va con él a lo que Geiche saca este brazo saca y permite que Kaviv cierre completamente una vez hecho esto Geiche siente la presión y quiere levantarse a lo que Kaviv cierra lógico que ahí lo levantó un poco y con el codo creo que lo llega a golpear pero igual ya estaba cerrado el triángulo el árbitro lamentablemente demora demora un poco en detener la pelea porque Geiche había tapeado dos tres veces creo y por eso se llega a dormir esa presión es fuerte lo que Kaviv le rescato es su manera de pensar rápido porque ahí va a haber un slam Kaviv mete el brazo y se engancha a lo que Justin ya no puede azotarlo vamos repetirlo acá muy bien entonces técnica paso por paso control uno ganchos uno dos a lo que Justin gira se pone completamente de espalda y Kaviv lo llega a montar una vez hecho esto ya comienza a planear su 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 misión que es el triángulo de pierna como adelantando una pierna por debajo de la axila la otra a la altura de las costillas presionando lo que Justin hace es amarrar Kaviv saca el brazo y controla uno y pasa a agarrar la nuca pasa la pierna no cierra completamente queda la parte de la muñeca con la mano estorbando a lo que asegura el brazo para una barra de brazo una barra de brazo o simplemente ir de acá presionar y romper pero él escoge el triángulo una vez hecho esto asegura el brazo se acomoda saca un poco de cadera ya está sentado encima de su pecho y levanta la pierna uno a lo que Justin siente eso y viene con él y saca el brazo uno ya ahí lo deja que Kaviv cierre completamente sigue atrapado el brazo entonces se levanta Kaviv engancha la pierna porque si lo llega a levantar un poco entonces evita el azote acá está la presión bajo y presión al hacer ese tipo de giro se presiona más ¿no? con ese gancho vamos una vez más vamos volte para ese lado por favor eso más acá eso muy bien entonces una vez la toma de espalda pasa y mete los ganchos los clásicos ganchos de cabello uno dos para las sumisiones que le hizo a a a a McGregor ¿no? a este este tipo de enganche ¿eh? acá ahora lo que hace es meterle un brazo por debajo de la axila pasarlo y lo que acá ¿no? yo lo puedo girar ¿eh? puedo tomar la espalda ya serían sus variantes por eso viene ese gancho ese gancho por dentro o viene a las variantes ¿eh? de jalarlo ganar la espalda mataleo o la estrangulación desde la parte de la mandíbula algo que joshin siente ¿no? siente esa que iba a venir ese tipo de presión ¿no? y opta por ponerse de espalda al piso se pone de espalda al piso a lo que cabello astutamente aprovecha uno posición y acá adelanta la rodilla y la otra la pega a la altura de las costillas presionando uno entonces yo así le queda amarrar el brazo saco controlo muñeca la mano a la altura de la nuca jalando la cabeza paso la pierna no queda completamente el gancho entonces lo único que hago es acercarme a otra pierna perdón la rodilla y asegure y asegure el brazo levanto la pierna y me voy uno saca y acá una vez hecho esto lo que hace cabello es jalarse el empeine y cerrar Justin se levanta mano por dentro tiro y la presión así es como como Khabib somete a Justin en el UFC 254 nada mi gente espero si les haya gustado regalenos un like comparte y pues